En el contexto del comienzo del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados donde se discutirá la reforma educativa. El rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a los legisladores federales a respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, en una carta enviada al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Pero, Graue dijo que tiene plena confianza que la omisión de la fracción 7 del artículo 3 constitucional, que garantiza la autonomía de las universidades, fue un error, por lo que pidió se corrija, la confianza de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México en que el texto de la fracción mencionada se restablecerá en el dictamen que las Comisiones Unidas habrán de elaborar y presentar ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, preservado sin alteración nuestro. Derecho constitucional a la autonomía, dice la carta hecha pública. Ofrece UNAM incremento salarial de 3,35% a personal. Académico el rector confió en que esta rectificación se dé, y a cambio refrendó el compromiso de la UNAM para cumplir con su responsabilidad de contribuir con el progreso de la sociedad mexicana.